La Fiscalía General del Estado de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión en contra de dos mujeres de quienes se presume participaron en la alteración de indicios en el restaurante La Colonia Pluvial en donde el pasado 18 de diciembre se perpetró el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Derivado de las investigaciones que la Fiscalía Estatal despliega, se obtuvieron diversos datos de prueba de que María N. y Casandra N. presuntamente habrían alterado o modificado la escena del asesinato. Ante ello, el agente del Ministerio Público solicitó al juez de control la orden de aprehensión en contra de estas dos personas y consideró que había datos de prueba suficientes y quedaron finalmente a disposición de la justicia. Hasta el momento suman ya tres detenidos por el caso del homicidio perpetrado en Vallarta, todos ellos relacionados con la alteración de la escena del crimen. TV4 Noticias, Edmundo Mesa.